Hola amigos, como siempre es un gusto saludarlos, mi nombre es Ariadna, soy directora de Central Doc. En esta ocasión quiero presentarles una nueva sección de este gran proyecto que si bien ya tiene historia con la muestra internacional de cine documental y también con algunas actividades de formación que hemos llevado a cabo a lo largo de los últimos años, en esta ocasión abrimos un espacio para la promoción y difusión del cine nacional. Central Doc Movie News serán cápsulas de contenidos diversos en materia de cinematografía nacional. Tendremos diversas secciones. En la sección de entrevistas abriremos un espacio de diálogo con realizadores, productores, promotores, exhibidores y todos aquellos que su quehacer sea el séptimo arte. En la sección de recomendaciones tendremos propuestas de eventos, lugares, películas, libros, en fin, un espacio para intercambiar gustos en temas de cine. En la sección de galas les llevaremos la cobertura de festivales, muestras y premieres. Y finalmente en la sección de formación hablaremos de la oferta académica que existe en tema de cine a nivel regional. El objetivo de Central Doc Movie News es hablar del cine mexicano en sus diferentes aristas. Estas cápsulas estarán saliendo los miércoles y viernes para que estén pendientes. Si tienen dudas o sugerencias no olviden mandarnos un correo y seguirnos en redes sociales. Confiamos que este proyecto será de la grado de todos ustedes. Hasta la próxima.